Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Bueno, como pueden ver en imágenes, estamos viendo sobre el asfalto el rastro de los disparos que ejecutaron en la tarde de hoy. Son aproximadamente 10 disparos los que puedo contabilizar, que están registrados con la típica tiza en el suelo, este círculo que demarca la zona donde han caído los impactos. Está la presencia de jandarmería en el lugar. Y vamos a hablar con uno de los vecinos que prácticamente denuncia de que esto pasa todos los días de la semana, en cualquier horario, en cualquier lugar, y que la casa a la cual apuntaron, que sería esta vivienda que tengo a mis espaldas y también algunos rodados, no estarían involucrados en lo que se llama una amenaza armada, ¿no? Esto que decimos la violencia que acostumbran a tener estos delincuentes con total impunidad y a la hora a plena luz del día. Vamos a hablar con María. Fíjate que acá también hay un... a gusto tenemos la moto que evidentemente también ha recibido uno de los impactos porque, bueno, pasaron un solo agresor en moto disparando. María, ¿qué pasa en el barrio? ¿Qué pasó hoy? Mira, yo estaba en mi casa, que vivo en la esquina, acá vive mi nieta con mis cinco nietos. Trabajan todos, todos trabajan. Y siento los tiros. Salgo de allá, vengo disparando, veo un muchachito que dobla. No sé si es él. No vi otra cosa. Cuando llegué acá, mi hija me dice, mira, me tiraron tiro en la casa. Entraron a la ventana también, porque vemos uno de los, por ejemplo, mira, vamos a mostrar por acá también. Tenemos Beni María, compañía, me hizo tan amable. Vemos ahí, o sea, ese disparo entró a la casa. Entró a la casa y fíjate donde duerme mi nieto en el sillón. Ahí había uno de tus nietos. De tres años. Y a mi nieta de 20 años le rostró la balaca. Una de las esquirlas. Sí. Entonces nosotros... ¿Cuántos disparos escucharon, María? ¿Cuántos, hija? Diez, once disparos. Once disparos, diez, once disparos. Ellos trabajan todo el día. Le da el impacto en la puerta. Todo el día trabajan, todo el día. Ellos trabajan de limpieza en una empresa. Mi nieta también, mi nieto también. Ahora, Beni María, contame, Beni, vamos a mostrarte, Gaby, porque estamos justamente ahora, la calle está cortada, porque está trabajando gendarmería, están esperando que llegue la agencia de investigación criminal, pero hay un dato que vos me contaste fuera de cámara, que a mí me llamó la atención. ¿Esto fue a qué hora, más o menos? A las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Gendarmería patrulla por la zona. Había un móvil policial. Allá estaba gendarmería. En el momento que pasó la moto. Allá estaba gendarmería. Estacionado. Estacionado. Y la gente y mi hija, desesperada, lo llamaba. Le decía cosas, mi hija, se le fue de la boca. Sí, bueno, por la desesperación del momento, pero digo, reaccionaron. Y mi consuera le dijo, ¿cómo es esto? Llevan al que trabaja, al que, y no se ocupan, que acá hay dos criaturas. ¿Qué hizo gendarmería en ese momento? Corrió hasta ahí, pero no lo alcanzó, ya no había más nadie. Estaba en moto este delincuente. Sí, porque son... Son dos segundos. Y son cosas que pasan, ¿viste? Pero lo que... ¿Qué pasa a diario, María, acá en el barrio? No, no, estaba tranquilo el barrio. Pero lo que pasa... Otro día hubo un homicidio acá. Pero lo que pasa es que te duele porque ella no se mete con nadie. Ella trabaja, ella se va muy temprano a trabajar. ¿No habían recibido una amenaza? No habían recibido nada. Nada, nada, nada. Nada, si vos me decís que yo andan en algo, que... No, nada, 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 nada. ¿Y es la única casa que balearon? Porque también están los impactos más enfrente de aquella. La única casa. Es como que se equivocaron para nosotros. No entienden por qué viene ni de dónde. No entendemos por qué. No entendemos por qué. ¿Creen que puede estar dirigida otra persona que está cerca de la zona, que puede vivir por el barrio? Puede ser. Solamente ellos lo saben. Claro, claro. Sí, sí. Así que... ¿Hay cámaras en la zona, María, en el barrio? Hay allá enfrente, pero no toma acá. Ah. Ahora mi hija va a pedir cámaras. Claro. A ver si se puede aportar algo. Gaby, te escucho. Sí, María, quédese conmigo. Sí. ¿Por qué motivo está allí Gendarmería ubicado? ¿Tiene que ver con algún control de tipo preventivo o por alguna cuestión específica? Y preguntarte si hubo alguna suerte de persecución después de lo ocurrido, considerando que se desplazaban en un vehículo menor los atacantes. Bueno, según lo que dice María, dice que el móvil de Gendarmería estaba ubicado allá, en esa esquina. ¿A la altura dónde está el que está ahora, María, el que vemos ahí? Ahí mismo. Ahí mismo. Pie, claro. A ver, entendamos una cosa. El delincuente es... Nunca. Chicos, o sea, yo, cualquier persona que puede llegar a estar entrenado, preparado, puede correr, pero obviamente si uno va en un rodado, así sea un vehículo de cuatro ruedas, de dos ruedas, nunca lo van a poder alcanzar. Según el testimonio acá los vecinos, dicen que estaba el caminete allá, claro, lo corrieron, pero en una moto, si uno empieza a recorrer un poco el barrio, sabe que hay calles internas también, donde se facilita muchísimo la huida. Es decir, no agarraron ningún vehículo para perseguirlo, por lo menos cercar la zona. No, nada. No, 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 no hay el tema de poner patrulla ni nada, porque, a ver, yo laburo, me voy a las seis de la mañana a laburar. ¿Vos tenés cinco hijos? Tengo cinco hijos, mi hijo trabaja, mi hija trabaja, no necesito seguridad, porque no andamos en nada, no tenemos problemas con nadie, ¿entendés? Pero más seguridad, para mí se han equivocado, vinieron al azar, no sé, no le echo la culpa a nadie, pero me parece que esto no puede quedar así, si me matan una criatura, la bala entró para adentro, ¿entendés? Ese es el problema. ¿Cómo hago yo para ir a trabajar ahora y dejar mi hijo solo? No puedo, no puedo, sinceramente no puedo. De este lado tenés vos una, es donde estaba ella, podemos pasar, Janice, si me permitís, permiso, permiso, vamos a ingresar, permiso, ¿eh? Vamos a entrar. Bueno, mirá, este sillón lo corrieron ustedes ahora. Sí, sí, lo corrieron. O sea, lo tenías acá. Estaba acá el sillón, así, torcido, y la bala entró ahí, mi hija estaba ahí sentada, se estaba poniendo la zapatilla para ir a trabajar, y la bala entró. Nosotros no vimos nada, yo no puedo acusar a nadie porque no vi nada, por testigo de la gente, fue una moto, se paró uno, tiró tiro y nada más, es lo único que yo sé. Sí, pero son segundos, porque sabemos que son segundos. ¿Quién en ese segundo me hubiese matado a la piba que se me estaba por ir a trabajar? Mi hija tiene 18 años, entonces no, no, no podemos entender, no, no, hace poquito también tuvimos una desgracia que a mi hija le robaron la moto, entonces tenemos que seguir dejando las cosas, necesitamos seguridad. Que se investigue sobre todo, ¿no? Que se investigue, que hagan lo que quieran, pero que pongan seguridad en la calle, hasta cuándo, cuánta gente está pasando cosas, ¿entendés? Tenemos que, no sé, no sé, si te ponen un revólver encima y salí a matar, te comés 100 años encima por matar a una persona, entonces no es así. No nos metemos con nadie, no tenemos problemas con nadie, tengo cinco hijos, lo único que pido es eso. Que la persona que hizo esto, que piense un poquito. Yo no lo voy a acusar porque no sé por qué cuestión lo hizo, pero que se fije donde hay criatura, hacía cinco minutos que estábamos en la puerta, cinco minutos que estábamos en la puerta, y nos metimos para adentro. Entonces no, no, no sé qué pensar, sinceramente no sé qué pensar. ¿Te vas tranquila ahora? No, imagino que no. No, tuve que hablar con mi jefe, pedir unos días para quedarme con mi hijo porque mi hijo de 15 años me cuidan los chicos. Quiero seguridad, queremos seguridad en la calle. No pasa acá solo, no pasa acá solo, pasa en todos lados, todo el mundo tiene estos problemas. No, seguro, pasa en todos los barrios. Exacto. Pero la bronca que te da, que te levantás a las 5, 6 de la mañana para ir a la URA, te rompe el lomo para ir a la URA y te pasa una cosa de esta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sí, que por un segundo de milagro. Exactamente. ¿Por qué podríamos estar contando otra historia? Hoy la puedo estar contando a mi hija dentro de un cajón. Y tengo que salir a matar a cualquier. Y yo por mi hijo voy a dar la vida porque crío sola a mi hijo. Y a mi hijo no me lo va a tocar nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que se pongan un poquito en mi lugar también. Seguridad, nada más. Y que la persona que pasó, que hizo esto, se equivocó, no se equivocó. Lo hizo por maldad, no lo hizo, no sé. Pero necesito seguridad, necesitamos todo, todo el mundo necesita seguridad. No yo, porque es extraño, sinceramente es extraño. Y si hoy doy la cara, porque no tengo nada que esconder a nadie. Porque laburo, laburo a mi hijo, laburo a mi hija, laburamos todo. Y todo lo que tengo es a sacrificio mío, a pulmón. 70 años tengo yo y voy a trabajar, limpia culo, para poder ayudar a mi hija. 70 años tengo, porque la jubilación no me alcanza. Y me voy a trabajar para ayudar a mi hija, para que a mi nieto no le falte un plato de comida. Y que vengan y le hagan esto. El nene de ella trabaja en Ibarlucea, todos los días. La nena entró a trabajar en una empresa también, está trabajando ahora. No, no, no es... Madre de familia, madres de hogar, jefas de hogar. Bueno, tranquila, Mari, tranquila. Acá estamos tratando de alguna forma ser visible esto, ¿no? Que lamentablemente lo decimos y lo contamos, Gaby, en reiteradas ocasiones. Voy a invitarlos a salir de nuevo, si me acompañan María y Yanni. Porque, bueno, me quiero quedar con esta imagen, que para mí es la que grafica el barrio. Que es un poco lo que grafica las realidades que de a poquito vamos perdiendo, lamentablemente. María, la invito a que se siente. Así es como me recibió María. María me recibió sentada en la vereda. Que esta es la imagen que nosotros creo que queremos recuperar, ¿no? El barrio, es esto. Esto era lo que se vivía antes. Usted estaba tranquila, sentada, y podía disfrutar del fresquito que hoy había. Y, sin embargo, esta realidad es la que están viviendo. Y tengo mucho miedo por mis nietos. Porque no sé qué me puede llegar a pasar si le pasa algo a mis nietos. Porque yo amo a mis nietos, yo vivo. No sé si hay madres que viven tanto para los hijos y para los nietos como yo, mamita. Yo tengo 100 pesos y esos 100 pesos son para mi hija. Porque adoro a mis nietos, adoro. Adoro como ellos me adoran a mí. Y se ve, se ve. Bueno, tranquila. Sí, tranquila. De alguna forma, siempre hacemos que esto se escuche, ¿no, Gaby? Esto es... Se equivocaron, que se reflexionan. Nosotros no vimos a nadie, no hacemos nada, no queremos nada. O sea, lo único que queremos es que vivan en paz, que puedan disfrutar de esta casa que les dejó mi yerno, que ya no está más, que ya está solita. Nada más. Gracias, Mami. Gracias, Yali. Gracias, mi amor. Gracias. Muchísimas gracias. Nos abren la puerta de su casa, que es un gesto. Es una forma de contar lo que ellos viven, ¿no? Esto, y lo vemos en el barrio, o sea, están sentados en la vereda, esto es lo que se quiere recuperar un poco, lo que dicen los vecinos de tantos lugares en la ciudad de Rosario, Gaby, que lo reflejamos lamentablemente a diario, y las balaceras son casi ya moneda corriente. Y tenemos que hablar de que esta vez no hubo que lamentar heridos, no hubo que lamentar víctimas fatales, pero cierro con esta otra imagen, Abus, perdón que te estoy dando vuelta por todos lados, pero las balas. Entonces, esto es la realidad que hoy tienen, de esas sillas, de esas reposeras que son las que nosotros nos acostumbrábamos y queremos recuperar de alguna forma, que es lo que se menciona y se pide en cada lugar de la ciudad de Rosario, hoy nos empezamos a acostumbrar a ver más balas en el pavimento que ver las reposeras y los vecinos disfrutando del espacio público.